Bienvenidas sean a todas mis queridas amigas que van a estar viendo este video y pues el día de hoy les quiero compartir nuevamente un video como es que se amarra el corte o como es que nosotras de traje típico nos han enseñado a vestirnos. Y voy a hacer este video porque he visto que muchas las han visto y les ha servido de mucho entonces por eso mismo decidí en hacer este nuevo video y también para que sea un poquito diferente al video que ya tiene años que había subido. Así que espero que sea de su ayuda y pues como ven yo aquí pues tengo un poquito remandado este pantalón para que no se me vea ya la orilla. Entonces yo voy a vestirme con este, con este weepil que este como lo elabore está en el canto. Como ven aquí ya me quité la blusa que llevaba adentro y entonces así es como me quedó mi blusa, así es como la talle miren y así es como quedó el cuello y me gusta porque quedó bien divinita. Aquí tengo este corte que es de color oscuro, tiene un poquito de rosadito, si ven ahí tiene un poquito un toque de rosadito por eso es que lo voy a colocar con este, con este weepil. Y pues yo a todos mis cortes tengo lado de que lado los utilizo, no hay solo que los utilizo nada más así por así. Entonces este corte mide como cinco varas y media, yo así lo utilizo y lo que yo hago no le pongo todo el largo porque aquí miren está largo, yo lo que hago es que le doblo un poquito como, vamos a ver, yo eso es lo que hago miren yo me mido donde quiero que me llegue el corte ni muy largo ni muy corto por ejemplo así o al gusto de cada quien. Miren así, entonces yo lo que le doblo es este pedacito, esto es lo que doblo y lo voy haciendo de una misma medida porque si no le hago de la misma medida entonces me va a quedar el corte demasiado torcido, entonces esto es lo que yo hago, yo aquí no me voy a quitar el pantalón sino que así me voy a quedar y lo voy a envolver de esta forma, miren. Si se dan cuenta yo de esta forma agarro las orillas ya dobladitas, miren, así, luego acá, luego lo hago acá y aquí está la otra orilla o la otra punta digamos. Entonces yo lo que le hago es así, miren, como ya tenemos como les dijera experiencia, entonces así miren, lo doblo así, lo llevo de este lado, acá están las dos puntas, está esta y está esta otra. Hay quienes que solo lo usan, lo usan más pequeño digamos, entonces se lo hacen de diferente forma, solo se dan vuelta en el corte, pero yo de esta forma lo hago y creo que está un poco grandecito el corte, ahí estamos. Miren, ahí quedó, yo siempre me doy cuenta de esta orilla de acá que tiene que llegar con la otra orilla y lo arreglo así, miren, luego procedo. Si ustedes quieren le van a hacer dos pliegues, un pliegue aquí y el otro acá, pero hoy en día miro que muchas mujeres que ya solo le hacen un pliegue acá, solo así, solo así miren, y ya queda esta otra orilla, ya queda solo así, pero anteriormente a nosotras digamos mi mamá nos enseñó a hacer un pliegue acá, uno pequeño y otro acá, y así miren, entonces eso, eso sería. Y luego sería proceder a colocar lo que es la faja, siempre nos agarramos aquí, porque si no se nos va a caer el corte, ¿verdad? Entonces, yo de este lado es que dejo la orilla con la punta del hilo y lo hago así para atrás, miren, para atrás. Quiere un poquito de como que empujarle, digamos, con la cadera en la faja, algo así, para que nos ayude, ¿verdad? Ahora si no, pues lo podemos hacer de diferente forma. Y acá, no dejarlo, digamos, la faja muy abajo, sino que casi, casi al rostro de lo que es el corte. Y volvemos a arreglar los pliegues y procedemos a apretar el corte, miren, lo apretamos, lo sujetamos porque si no se nos cae, ¿verdad? Ahora, escondemos esta, estos hilitos, escondemos este otro, espero ahí que se me vea bien y volvemos como que arreglarlo, ¿verdad? Aquí adelante, para que quede bien, miren. Y, pues, hay quienes jalan la punta del huipil, lo jalan más adentro, pero a mí así me quedó, o sea, no lo quiero tan apretado. Me gusta que se movilice, digamos, cuando yo hago algo, ¿verdad? Entonces, ahí es como quedó esta, así, miren, así es como queda. Pero también lo pueden hacer de diferente forma, les voy a enseñar. Esta queda, la orilla de la faja queda acá de este lado, pero he visto que muchas chicas también se colocan el corte de este otro lado. Vean, así, acá, y las orillas del corte quedan, digamos, acá. Es, depende de cada una cómo es que se quiera vestir. Vean, así, y lo arreglan acá. Acá no está tan bien, ¿por qué? A mí me cuesta de este lado, les soy sincera. Aquí me cuesta porque no es mi lado para que yo aprendí o que me enseñaron, digamos, para vestirme. Entonces, este lado a mí me cuesta un poco y se queda la orilla, miren, muy desparejo, porque no estoy acostumbrada a vestirme de este lado. Pero yo digo que queriéndole aprender, pues se puede, ¿verdad? Es igual que si se visten así, entonces colocan la faja de esta manera, vean. Y a mí de esta manera me cuesta mucho, les soy sincera. Me cuesta muchísimo, pero les digo de que hay dos formas como se quieran vestir. Yo he visto a las chicas como se visten y es en diferente, en diferente forma, ¿verdad? Pero queda bien y de este lado a mí no me queda, miren, es como que estuviera yo aprendiendo, como que si yo estuviera aprendiendo a vestirme nuevamente. Entonces, no es mi lado. Entonces, ahí a las chicas que si no se acomodan de un lado, les aconsejo que busquen el lado que se acomoden mejor ustedes, ¿verdad? Este es el lado que yo, desde niña o desde que yo empecé a utilizar corte, pues mi mamá sí me enseñó y no hay nadie más, ¿verdad? Que mi mamá. Entonces, yo lo hago así. Ahora, si ustedes ponen más pequeños, digamos, entonces ya solo lo colocan. Hay unas que le dan vuelta también así, miren. Así. O sea, que hay muchas formas de que las muchachas se visten, ¿verdad? Yo he visto que se visten así, pero cuando es corte de cuatro varas, yo no sé. Ahí dirían cómo se visten, pero la punta como que queda acá adelante, miren. Y realmente, yo pues no me gusta, no me gusta así. Es por eso el cual yo lo hago, es que yo me visto de esta forma. Y como les dije, los huipiles hay que arreglarlos para que queden bien cómodos, ¿verdad? Y no esté demasiado sobrando acá, ni acá, por ejemplo, sino que ya queda de lo mejor. Miren, allí es más fácil para mí. Se me cayó la faja. Allí es más fácil para mí. Y pues siempre tenemos que buscar el lado que va a quedar de frente de la faja. Esta es una faja de marcador de cartuchos y es hecho a mano. Miren, allí es donde cuesta. Miren, si se les va la orilla así, les cuesta un poquito. Pero ustedes se tienen que ingeniarles, ¿verdad? Yo les estoy dando cómo es que se pueden vestir, cómo es que se puede arreglar el corte, porque he visto mexicanas de otros países que les gusta el traje típico. Entonces es algo que, y también hay una chica que ahí me escribió que su maestra le dijo que se vistiera con el traje típico y le sirvió de mucha ayuda. Entonces yo pues les muestro cómo es de que se puede. Entonces hay que apretarlo, porque si no es más fácil que se afloja, ¿verdad? Y luego nuevamente, como les dije, arreglar las puntas, las orillas. Si usted quiere, le deja la orilla de este lado. Y o de esta manera, o lo pone más adelante, o como quiera. Así miren, así es como queda. Yo espero que a ustedes les guste este video. Y que dejen su like ahí. Va a ser un poquito largo el video, pero esperando que sea de ayuda a cada una de ustedes. O también, ¿verdad? Si un caballero ve, pues le puede servir a su esposa que, o a su novia, ¿verdad? Que es de otro país y quiera utilizar corte, ¿verdad? Entonces esto, pues ha sido por hoy. Se ve un poco diferente porque tengo el pantalón adentro. Pero eso les quise mostrar este día. Así que, espero que haya sido de mucha ayuda. Y, pues, te invito a que te suscribas a este canal de Marina La Chapina. Aquí estaré compartiéndole muchos más videos. Hasta luego.